El último caso del día de hoy, 8 de marzo, nos llega de la mano de Carlos Cavalieri del condominio doña Gabriela. Y la pregunta que nos hace Carlos es justamente si ellos pueden cambiar la estructura de lo que ellos llaman el fondo de reserva. ¿Es posible cambiar el fondo de reserva? Es un montón de estructura. Bueno, fíjate que el fondo de reserva es una figura que no está prevista en la Ley de Propiedad Horizontal. Posiblemente esté prevista en su documento de condominio. Les invito a que busque en el texto del documento de condominio qué dice sobre el fondo de reserva o si lo tiene desarrollado a lo mejor en el reglamento interno. Vamos a buscar primero esas dos figuras. De acuerdo a lo que ahí se establezca, pues nosotros podemos poder decirlo. Ahora bien, si ustedes van a cambiar alguna estructura que esté establecida en el documento de condominio, no lo van a poder modificar a menos que tenga la aprobación del 100% de la totalidad de los propietarios. Si tiene alguna estructura específica. Si lo único que dice es que la comunidad de copropietarios reunirá de cada inmueble el 10% porque el fondo de reserva no lo desarrolla, pues bueno, eso es todo lo que ustedes pueden hacer al respecto. Porque es muy difícil conseguir eso. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Primero, ver cuáles son las limitantes que nos trae el documento de condominio. Segundo, que podemos desarrollar la figura del fondo de reserva por la vía de reglamento, indicando cómo se recauda, no puede cambiarse el porcentaje porque si ya está establecido el porcentaje en el documento de condominio, opera lo que dije anteriormente. Pero si no está establecido el monto, por la vía de reglamento, ustedes pueden variarlo. Ustedes pueden decir que va a tener un incremento cada seis meses. En el caso de que no permita el documento de condominio bajo otra sustancia, no puede hacer. Y que además de eso, decir para qué va a ser utilizado el fondo de reserva. Para cuáles gastos sí es importante que se establezca si es reembolsable, si no es reembolsable. Porque en algunos casos el fondo de reserva ha reparado o ha pagado gastos de reparación y conservación bien importantes y considerables cuando se ha podido acumular en una sola cuenta o se ha podido tener en efectivo en los últimos años que hemos estado teniendo el manejo de divisas y muchos condominios lo manejan en efectivo. Entonces, a revisar el número del documento de condominio. Eso es muy importante. Si el documento de condominio no prevé nada del fondo de reserva, yo les invito a que a través de un reglamento interno ustedes desarrollen el concepto, establezcan su multo, su regularidad y qué cosas pueden establecerse, qué cosas pueden pagarse o atribuírsele al fondo de reserva. Igualmente, si ustedes quieren establecer para qué gastos sí y para qué gastos no debe utilizarse el fondo de reserva, y vuelvo a repetir, siempre y cuando el documento de condominio no lea lo contrario, un reglamento es la mejor guía para hacerlo. Claro, últimamente la capacidad de ahorro de las comunidades de los propietarios no permitían tener el fondo de reserva así, físicamente en un sitio, sino que casi siempre los fondos de reserva están en los bolsillos de los vecinos insolentes. Casi siempre. Y en muy pocos casos yo he visto en condominios donde ellos digan, bueno, tenemos un fondo de reserva aquí en cívico de mil dólares, de diez mil dólares o de cinco mil dólares, lo que ustedes deciden. Casi siempre, eso cuando lo vamos a buscar contablemente, vemos cuánto hay en cuentas por pagar, perdón, en cuentas por cobrar, y esas cuentas por cobrar, cuando le deducimos las cuentas por pagar, debe ser el resultado del fondo de reserva. Eso no es ilegal, es una práctica contable que es casi normal, así nos lo dice la doctora, la licenciada Norca Baís, en su libro que actual recomiendo, es casi normal que los fondos de reserva se utilicen, porque siempre va a utilizar el dinero de las cuentas de condominios para pagar los gastos sobrevenidos y que no hayamos facturado. Ese dinero se toma, ley. El fondo de reserva va a estar como que permanentemente recirculando, a menos que todos se pusieran al día, todos, de una vez, si nosotros pudiéramos tomar el fondo de reserva, tenerlo en una cuenta custodia, en una cuenta de ahorros, o por ejemplo, si es el condominio, o tenerlo físicamente para poder disponerlo. Ese es el tema. Pero siempre recomendamos, y es muy sano, que la comunidad de los propietarios pueda regular el tema de los fondos de reserva, y además los demás fondos, porque no solamente es el de reserva, que puede establecer cuantos fondos crea que es necesario, fondos de reparación, fondos de protección o de estabilización antiinflación, fondos o partidas para la reparación a futuro de un asentor, que no sabemos cuánto nos va a costar, pero queremos ir manteniendo las previsiones para hacerlo. La comunidad de los propietarios puede tomar las decisiones de crear fondos, fondos legales para afrontar gastos de cobranza o gastos legales. No hay limitación en cuanto a eso. La única limitación es que sea decidido por la comunidad de los propietarios. Y así, de esta forma, puede ser legado. De esta manera, le damos respuesta a Carlos Cavalieri, que es el representante del condominio de María Gabriela, y quien nos escribió al servicio. Atención gratuita de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!